En 1860, bajo el gobierno de Manuel Montt, se promulga la Ley General de Instrucción Primaria, hito decisivo en la educación chilena. Décadas más tarde, el desarrollo y la demanda del país sobrepasaron dicha normativa. Para el balance del centenario, las cifras oficiales arrojaban un crecimiento en los establecimientos educacionales del Estado. Sin embargo, la baja cobertura, agravada por una limitada asistencia a los matriculados, contradecía dicha cifra. El Censo General de 1907 arrojó resultados lapidarios. El 48% de la población permanecía en alfabeta y solo el 17% de los niños asistían a clase. El Magisterio llamaba a reformar a la educación chilena a través de un nuevo cuerpo legal que normara el deber del Estado en el cumplimiento y funcionamiento de la escolaridad. En 1902 es presentado al Parlamento un proyecto que 18 años después, el 26 de agosto de 1920 y bajo el gobierno de Juan Luis Sanfuentes, se promulga la Ley Número 3694 de Instrucción Primaria Obligatoria, impulsada por Darío Salas. A diferencia de su antecesora, la nueva ley no solo establece que el Estado garantiza a cada niña y niño el acceso gratuito a los centros educacionales, sino que también velaría para que se cumpliera dicha normativa. La nueva reforma permitió un avance en los niveles de escolaridad de la población, avance que dio lugar a un desafío aún mayor, reestructurar el funcionamiento estatal en materia de educación para que éstas efectivamente se cumplieran a nivel nacional.